Negrita El único amistad, cualquiera se enamora Con su cinturita, su medio al caminar Cuando yo bailo, todos me quieren mirar Con su figura, el ámbito se suspira Negrita 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 La paña va a caer, todo lo hay que rendirá En su figura, en ámbito se suspira Te encanta, te encanta, te encanta, te encanta 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 Y las patas arriba, muchachas Te encanta Me quitae, me quitae, me quitae 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 Me quitae Esto con los ojos enviando Me quitae, me quitae